Buenos días a todas y todos. Soy Nadez Juan, soy doctoranda en Francia y trabajo en sociolingüística con las profesoras Mercé Pujol de Perpignan y Ivette Burki de Berna en Suiza. Estoy aquí para hablaros de mi trabajo de investigación doctoral que empezó hace algunos años cuando descubrí de manera casual la existencia de vídeos en YouTube a propósito del contacto entre variedades diatópicas del español. Estos blogs los hicieron latinoamericanos y latinoamericanas que no son lingüistas pero que vivieron en España y experimentaron durante esta estancia el contacto entre su propia variedad del español americano con la variedad peninsular local de la zona en la que vivían. A raíz de la constatación de las diferencias que experimentaban en su día a día decidieron colgar vídeos, uno o varios vídeos en su canal a propósito del tema. El vídeo más visto llegó a 1.500.000 visualizaciones con lo cual me pareció bastante impactante el fenómeno y decidí indagar en el tema mediante un método de investigación etnográfico que me permitiera estudiar estos documentos en sus contextos digitales y también entrar en contacto directo con los inglés videastas, por ejemplo, mediante entrevistas. Desde un punto de vista teórico, combino marcos tales y como el de la sociolingüística etnográfica crítica, el del análisis de discurso de tradición enunciativa o el de la antropología lingüística y mis objetivos de estudios se centran sobre todo en estudiar en qué medida la combinación de esas prácticas migratorias actuales que experimentaron, por ejemplo, estos videastas con las prácticas discursivas en YouTube llevan a reconfigurar los discursos epilingüísticos populares a propósito del español y de sus variedades diatópicas. El tema que me interesa es sobre todo el estudio de la persistencia o no de antiguas formas de jerarquización entre variedades heredadas de la colonización y estudio en particular si las ideologías lingüísticas propias de la globalización, tales y como las ideologías lingüísticas centrífugas, por ejemplo, cuyas huellas están presentes en esos discursos, no llevan a reconfigurar esas antiguas formas de jerarquización entre variedades creando nuevas formas de poder en este caso. Muchas gracias.